Hola, yo normalmente hago los vídeos en euskera. De hecho, prácticamente todo lo que he hecho ha sido en euskera. Pero me ha parecido interesante hacer este vídeo en castellano. A ver qué os parece. Como os podréis imaginar, el tema que voy a tratar en este vídeo es la movilidad de ser hablante de una lengua minorizada en los tiempos de Internet. Es decir, voy a intentar hablaros desde mi perspectiva de las ventajas y los desafíos que supone Internet para los hablantes de las lenguas minorizadas. Hace un tiempo escuchaba un podcast llamado Safari Podcast en el que entrevistaban a Jorge Puello, que yo al menos lo he conocido a raíz de que ha hecho un noticiario aragonés en Twitch. Y estuvieron hablando de cosas relativas al aragonés, a las lenguas minorizadas, etcétera, ¿no? Y en un momento hicieron mención a un trabajo de María Núñez, os voy a poner el enlace abajo, en el que menciona las tres bases para la desapareciente de una lengua, que son la escuela, la toponimia y la administración. Yo creo, y este vídeo va en ese sentido, que a esto se le puede añadir ahora una cuarta base, que es Internet. Y, de hecho, entiendo que esa misma gente, hablando en ese programa sobre la visibilidad de las lenguas minorizadas, entrevistando a una persona que hace un noticiario en aragonés en Twitch, estaban poniendo sobre la mesa el tema. Yo, sobre todo, la realidad que conozco es la vasca, ¿no? La de la euskera. Y al menos aquí está bastante presente el trabajo que se está haciendo en todos los frentes para la presencia de la euskera en Internet. Ya sea creando subtítulos, traduciendo juegos, creando vídeos en YouTube, haciendo directos en Twitch, escribiendo entradas en Wikipedia, en Wikileaks, en fin, un montón de frentes diferentes. Uno de los grandes cambios que ha supuesto Internet es el modo de comunicación. Es decir, hemos pasado de relacionarnos mucho más localmente una forma de relación en la que lo que importaba era nuestro entorno físico a una forma de relación en la que podemos tener relación con gente que probablemente nunca vayamos a ver. Un efecto de todo esto que a mí personalmente me fascina mucho es que ha servido para poder interconectar a gente con intereses minoritarios y crear vínculos y sacarlos de la soledad. Esto, si lo traemos al ámbito de la lengua y lo juntamos con algunos avances tecnológicos que ha habido, hace que el acceso al material en euskera sea mucho más fácil. Antes, al ser una lengua minoritaria, los filtros eran gigantes porque se tiene menos capacidad económica, porque según qué es mucho más improbable que sea publicado. Y entonces Internet ha hecho que cualquier persona pueda crear cosas en euskera en cualquier parte del mundo y cualquier persona vascohablante lo pueda ver. Esto es genial. O sea, esto es la bomba. El problema de esto es que no solo ha ocurrido con el euskera, es decir, esto ha ocurrido con el euskera, claro que sí, pero también ha ocurrido con todas las lenguas del mundo. Esto ha generado que haya un exceso de contenido. Un exceso de contenido en el que la catalogación es clave para poder encontrarla. Es decir, si tú sabes que algo está en euskera, lo vas a encontrar relativamente fácil. El problema está en encontrar algo en euskera en sí. Es muy difícil en muchas páginas, en muchos sitios, es muy difícil entrar y decir, bueno, quiero ver algo en euskera, quiero leer algo en euskera. ¿Cómo lo hago? Porque tienen categorizado el material de lenguas mayoritarias, de lenguas gigantes, pero las lenguas minorizadas, menos, ¿no? Entonces, te encuentras con que hay un montón de vídeos, un montón de libros, un montón de cosas y es imposible. Un ejemplo muy claro de todo esto es lo que ocurre en el buscador de libros electrónicos de Amazon. Hay gente que hace traducciones automáticas de libros y las pone a la venta en diferentes tiendas de diferentes lenguas, ¿vale? Bueno, yo a veces me he puesto a buscar los libros en euskera y hay, o sea, realmente muchas páginas hasta que encuentras el primer libro en euskera. Cuando pones la etiqueta de euskera. Es decir, con previo conocimiento la difusión es relativamente fácil desde cualquier parte del mundo, eso está guay, pero sin conocimiento ojo, es muy complicado. Otro de los efectos es que probablemente estemos en la época en la que más castellanos aprenden sin coacción en territorios bilingües. Esto se puede ver a muchas razones, pero probablemente la falta de representación tiene algo que ver en ello. Hay no sé cuántos canales, cada vez más canales. cuento tres en euskera. Antes era bastante común ver deportes en euskera. Ahora cada vez son menos, puesto que la mayoría de deportes van a plataformas privadas que, o sea, son de pago y además en castellano únicamente. Prácticamente no hay en el cine películas en euskera. Antes emitían películas y series en euskera. Yo he crecido viendo películas y series en euskera, sobre todo series en euskera, y actualmente no hay prácticamente ficción propia y se dobla muy, muy, muy pocas veces. Hay poquísimos videojuegos en euskera. De hecho, probablemente se puedan contar con las manos y son muy difíciles de encontrar si tú no sabes que están en euskera. Probablemente muchos de estos problemas se deben a cosas de derechos, se pueden deber a que cada vez más la producción la hacen grandes plataformas. Claro, nosotros somos menos de un millón de hablantes. Entonces, para una plataforma internacional, un millón de personas es muy poca gente. De hecho, teniendo en cuenta que un millón es que toda la población vea esa cosa, cosa que es inviable. Entonces, esto es lo que al final genera es que la gente vasco hablante no tengamos este material en euskera y debamos verlo en castellano, en francés, en inglés. Con esto, una cosa que ha sucedido es que hay gente que ha traducido juegos a la euskera. Hay gente que ha hecho subtítulos de series y de películas en euskera. Hay gente que ha grabado las emisiones en euskera de la tele, de películas, de series, pero todo es hecho por voluntarios. No hay nada para guardar todo lo que se haya creado, todo lo que se haya doblado en euskera. No hay forma de acceder a cosas que sabíamos que hay en euskera. Hace un tiempo un amigo me decía a ver si podía encontrar un documental. Fui a la tienda descatalogado. No he encontrado en ninguna plataforma nada más que el trailer. Diez años y desaparecido de la faz de la tierra. Si ya tenemos poco material en euskera y además no creamos estructuras para poder cuidarlo, para poder preservarlo, para que la gente pueda acceder, pues ya me dirás. De las grandes plataformas que yo sepa solo hay material en euskera en dos, en Netflix y en film. En Netflix debe haber como tres. Probablemente alguna de estas películas que haya estado nominada o haya ganado algún premio. Donde más hay que yo sepa es en filming que hay alrededor de 60 series, películas, documentales y luego también existe ITV Nayeran y ITV a la carta donde hay algunas cosas. Pero es otro espacio que a mi modo de ver no se ha cuidado lo suficiente. Ahora lo han mejorado un poco pero todavía quiero decir, teniendo en cuenta que prácticamente no tenemos ningún espacio en el que poder ver cosas en euskera creo que se está perdiendo muchísimo material porque no se está cuidando lo suficiente. Otra plataforma bastante en auge es Twitch que es una plataforma básicamente de hacer directos. Hay mucha gente que juega videojuegos pero también hay mucha gente que habla de cosas, hay debates, a veces hay gente tocando música, es muy diverso en verdad. Twitch cataloga su contenido en base a dos cosas, en base a qué están haciendo y cuál es la lengua. Es decir, un filtro es qué están haciendo. Tú puedes poner quiero ver tal juego y ves solo gente que está jugando ese juego. Pones quiero ver música entonces solo te va a salir gente que está tocando música. Puedes poner gente que está hablando y entonces solo te va a salir gente que está hablando y la otra es la lengua. ¿Qué pasa? No están todas las lenguas. Entonces para que os hagáis una idea Twitch cataloga sus contenidos en base a la categoría juego lo que sea tal y dentro de ahí quien más espectadores tenga sale arriba quien menos sale abajo. hace poco descubrí que hay una forma que lo hace al revés primero se ven quienes menos espectadores tienen y por último se ven los que más tienen. ¿Qué pasa con esto? Generalmente la gente que hace streams en euskera al no tener la capacidad de poner euskera no existe la etiqueta que ponga euskera puedes ponerlo por lógica ¿vale? o sea luego la gente se puede inventar sus movidas ¿vale? pero por lógica puedes ponerlo en castellano francés porque son las lenguas que se hablan en el País Vasco inglés porque es la lengua que se entiende por global luego también existe la categoría otros pero todas tienen muchísima gente muchísima gente entonces esto lo que hace en la práctica es que la posibilidad de encontrar gente que hace un stream en euskera sea realmente limitada a no ser que tú conozcas previamente esas personas esto además es un problema que le sucede a mucha gente puesto que las lenguas que están aceptadas tampoco son demasiadas y hace poco salió un artículo que también nos voy a poner abajo que hablaba de esto hablaba de la lucha de diferentes streamers para dar visibilidad a sus lenguas en una situación bastante parecida está el gallego porque bueno el catalán ha conseguido etiqueta y el euskera y el gallego estamos en campaña para poder conseguir la etiqueta y poder categorizar los streams como euskera y gallego entonces también os voy a poner abajo los links para que podáis votar y podáis darles apoyo a las dos iniciativas lo que sucede en twitch al final la consecuencia que tiene es que si tú no conoces a la gente que hace streams en euskera si tú no puedes encontrar la gente que hace streams en euskera terminas viendo streams en castellano al final es un poco como lo de la tele o las películas pero en otro ámbito un problema añadido a todo esto es lo que yo llamo la fuga de cerebros es decir hay x hablantes de euskera creo que son alrededor de 750.000 hace un tiempo leía a una persona que decía mira yo llevo mucho tiempo haciendo cosas en euskera haciendo contenido en euskera pero no no tengo respuesta entonces voy a empezar a hacerlo en castellano porque en castellano si que hay un público mayor y entonces porque yo quiero tomar el menesto en serio quiero intentar vivir de esto y entonces así podré vivir entonces esto lo que hace es que si una persona se quiere dedicar en serio a algo termina haciéndolo en castellano en inglés en francés pero no en euskera porque las dificultades a día de hoy para que personas de otras lenguas puedan ver y entender algo en euskera son muy grandes y y la gente que hablamos en euskera somos poca gente esto es un problema enorme probablemente la tecnología y el tiempo los solucionará pero ahora mismo no es algo muy explícito pero es un algo que está ahí el cambiar de lengua para poder llegar a más gente y este es el gran desafío yo estoy bastante convencido de que porque es un fenómeno que le pasa a mucha gente en el mundo y yo estoy bastante convencido de que habrá desarrollo tecnológico que posibilite que eso no suceda que cada uno pueda hablar en su lengua y haya cierta forma de que nos entendamos pero a día de hoy eso es imposible a día de hoy si haces algo en euskera porque además por ejemplo si vamos a lo de Twitch sucede esto ¿no? si si tú pones la categoría euskera que ahora no existe ¿vale? pero en caso de que la haya si pones la categoría euskera tu stream le va a salir a la gente que hable euskera que serán muy pocas personas y al resto le va a salir en la masa de todos los demás streams hace poco vi en Twitch un llamamiento a a hacer doble etiquetación me pareció muy interesante creo que se situaban en Suiza o así creo que eran de Suiza y bueno decían esto que que en su territorio se hablan varias lenguas y entonces al escoger una u otra limitaba un montón el público al que podías llegar y entonces pedían una doble etiquetación para poder llegar a más gente de manera natural esto me pareció un fenómeno súper interesante y creo que probablemente sería muy positivo para toda la gente de lenguas minorizadas porque claro al ser minorizadas son pocas personas las que las hablan quiero decir ahí se presenta como un dilema si no hay doble etiquetación se presenta como un dilema o priorizas que le llegue a la gente y escoges una lengua mayoritaria si quieres llamarlo así o priorizas la presencia de tu lengua en internet y entonces coges la minoritaria pero claro si coges la minoritaria eres invisible para una gran parte de la gente relacionado con la campaña de la etiquetación en euskera de Twitch también hay otras dos campañas que ahora se han fusionado en una que se llama pantalla que euskeras que se ha apuntado la campaña para que haya contenido en Netflix en euskera y que haya contenido en Disney Plus en euskera porque claro aquí se da un absurdo y es que ya existen películas y series dobladas en euskera que están disponibles en internet pero no en las plataformas oficiales hay películas dobladas en euskera hay películas subtituladas en euskera pero no se pueden ver con subtítulos en euskera en las plataformas oficiales hace un tiempo se creó un app que juntaba torrents y le podías poner subtítulos en la app que se veía en torrents que se llamaba popcorn se podían poner los subtítulos en euskera y en Netflix y en Disney Plus no se pueden poner los subtítulos en euskera es que yo ya no estoy pidiendo que pongan en la página en sí que sí que estoy pidiendo eso pero pero es que hay un paso intermedio súper obvio que es déjamelos ponerlos en local déjamelos ponerlos en local y así puedo ver desde tu desde tu plataforma el contenido con los subtítulos en mi lengua es que no me estás poniendo los subtítulos en mi lengua pero es que yo sé que existen esto no tiene sentido es que no tiene sentido os animo a que deis apoyo a la campaña de Twitch en euskera y en gallego a que apoyéis la petición para que tengamos material en euskera en en Disney Plus y en Netflix que le deis difusión a esta problemática y que deis apoyo para que cualquier lengua minorizada tenga cada vez más visibilidad espero que os haya interesado el vídeo y hasta la próxima agur